Buenas noches, bienvenidos a una charla más de hoy porque quiero. Esta es una semana que está bien, es muy especial porque estamos de la mano con el festival de Creative Commons donde tenemos programación toda la semana. Andri en este momento está en la inauguración del festival que se está haciendo en Barrio Triste con una charla con los chicos de Entena Mutante. Aquí estamos hoy con la charla, uno de los que busca en Google. Con la de Medios Aria que es PH en Física. Y los quiero invitar al resto de las promociones de esta semana que es mañana. ¿Qué tan viejo es el planeta Tierra? Un recorrido por la historia y la geología por Pablo Antonio Castro. El jueves tenemos Libre Bus que es con Teresa Sempere de España, Catalina Férez de Costa Rica que también vienen invitadas del festival. Y el viernes en Barrio Otra Parte, una charla que se llama Al son de un café y cerveza, divagaciones sobre co-creación. Es de un colectivo audiovisual. Están cordialmente invitados para que nos acompañen. Como dice Andri, esto es una charla abierta, libre. Y más tarde pasará el tarrito para la colaboración voluntaria del que quiera, que pueda dar. Muchas gracias. Les dejo con Clarines. Gracias. Bueno, gracias por venir. Yo sé que estaba lloviendo, Colombia estaba jugando y bueno, ni siquiera Andri pudo llegar. Entonces, es súper bueno que estén aquí. Bueno, gracias por presentarme. Yo soy Clara, yo trabajo en Ginebra. Mi edad de especialización se llama óptica cuántica. Pero Ginebra es una ciudad muy aburrida y muy poco para hacer. Así que me queda mucho tiempo para leer y hacer otras cosas. Y entre las otras cosas que hago es que a mí me gusta mucho la teoría de redes. Y leyendo y estudiando la teoría de redes aprendí un par de historias que son las que voy a compartir con ustedes hoy. Esta historia empieza con esta tortuga. Esta es una terraplena en Carolina que vive en el área de Boston, en Estados Unidos. Y mi amiga Catalina trabaja censando las poblaciones de estas tortugas. Básicamente lo que ella hace es que corre las tortugas, las marca, las mide, las pesa. Y les pone un pequeño dispositivo como este, que le ayuda a ella a saber dónde están las tortugas en cada momento. Esta es una práctica que es muy utilizada en zoología. Y que permite a los investigadores colectar un montón de información sobre los animales. Sobre el medio ambiente, sobre cómo se relacionan con otros animales. Y bueno, se hace con tortugas, con delfines, con cualquier cantidad de animales. Se usan satélites para mirar las poblaciones de mosquitos. Es una gran cantidad de información que se adquiere, básicamente molestándole la vida a los animales. Entonces, si toda esta información tan valiosa la podemos conseguir rastreando, por ejemplo, a esta tortuga. La pregunta es si alguno sería voluntario para que un biólogo hiciera un tipo de estudio parecido como este. O sea, imagínense toda la información que se podría sacar si ustedes autorizaran a alguien a que los midiera, los pesara regularmente, los siguiera por donde van. Pues sería increíble. La cantidad de información que podríamos conseguir y la cantidad de respuestas que podríamos conseguir es increíble. El problema es que a diferencia de las tortugas y de los animales, nosotros nos podemos quejar y los biólogos nos van a entender. Entonces va a ser un poco más difícil que nosotros, que somos tan serosos de nuestra curiosidad, participamos en un estudio como este. Sin embargo, la buena o la mala noticia, como ustedes lo quieran ver, es que ya lo estamos haciendo. Todos nosotros, creo que puedo decir, generalizando, tenemos un celular ahora mismo en el bolsillo o en el bolso. Este es Martin Cooper. Él era la cabeza del grupo de Motorola que inventó el primer celular. ¿Y cuál es la revolución del celular? Pues que el celular no está conectado a nada. Entonces, mientras el teléfono de su casa, la empresa sabe dónde está el teléfono de su casa, porque está conectado físicamente al sistema, el celular se conecta a unas antenas. Entonces la empresa sabe usted dónde está porque el celular se conecta a una de esas antenas. Y no solo la empresa sabe usted dónde está, sino que ellos recopilan esa información. Y toda esa información la tienen guardada. Pero no solamente son los celulares. Como yo les dije, yo vivo en un pueblo muy aburrido. Entonces toda mi vida social la hago a través de Gmail. Toda la información de a dónde voy a ir, con qué me voy a ver, los cumpleaños. Bueno, mil cosas. Imagínense todas las cosas que ustedes mandan por email. Tanta información personal que mandan por email cada día. Y Gmail es solamente un ejemplo. Facebook sabe quién es mi mamá, quiénes son mis hermanos, quiénes son los amigos con los que hablo constantemente, quién se acuerda de mi cumpleaños, quién no. Ese tipo de información y bueno, muchísima más. Y tenemos Twitter, que es donde la gente básicamente se queja. O comenta las noticias o hace bastante interacción. Y bueno, yo soy una fan número uno de internet y yo compro casi todo en internet. Los libros, la ropa, los zapatos. Y Amazon sabe exactamente qué me gusta, qué compro, cómo lo compro, qué quiero para Navidad. Y bueno, así tenemos Flickr, donde pongo las fotos, las TFM, que sabe qué grupos me gusta y que puede predecir cuáles me gustarán. Y por supuesto Google. Cuando yo tengo un problema en mi vida y aquí estoy abriendo mi corazón a la primera persona, a la primera cosa que le pregunto es a Google. Si a mí se me hincha una oreja, yo pongo en Google, se me hincha una oreja. ¿Qué puede ser esto? Antes de cualquier cosa. Entonces miren toda la cantidad de información que yo estoy poniendo aquí. O sea, con toda esa información ustedes podrían recrear bastante bien lo que es mi vida. ¿Y qué se puede hacer con esa información? El problema es que esa información, como no es tomada con un propósito, en la mayoría de los casos es una información muy bruta, como muy, no es muy refinada. Entonces cuando usted tiene el cuerpo completo de esa información, lo primero que tiene que hacer es tratar de buscar cuál es la información que responde las preguntas que usted quiere hacer. Y eso es lo que se llama minería de datos. O sea, coger todo ese montón, vasto cantidad de información y buscar qué es y dónde está lo que usted necesita. Una vez la minería de datos está hecha, una de las cosas típicas que se hacen es visualización. Yo creo que todos ahora estamos familiarizados con estos diagramas bonitos, por ejemplo, de este es el presupuesto total de Estados Unidos, esto es lo que se gasta en guerra, esto es lo que se gasta en educación y cosas así. Esa es una primera aproximación a los datos. Es coger los datos y ponerlos en una forma que visualmente ayude a entenderlos. Pero eso es todavía bastante superficial. Lo que podemos hacer con todo este cuerpo de datos, una vez se hace la minería, es preguntarnos, ¿quién está acostumbrado a trabajar con tantos datos? La respuesta es los físicos y los matemáticos. Los físicos y los matemáticos estamos acostumbrados a trabajar con cantidades enormes de datos, a buscar correlaciones, a buscar cosas que a simple ojo no se ven. Y entonces es ahí como surge una cosa que la gente está llamando ciencias sociales computacionales. Que básicamente lo que pretenden es incrementar nuestro conocimiento sobre individuos y sociedades usando esos datos y usando los métodos que son más típicos de las matemáticas, de la física y de la informática. Entonces en esta charla voy a presentar tres ejemplos de cosas que se han hecho o se están haciendo que involucran una gran cantidad de datos y que involucran este tipo de métodos. Entonces son tres cosas. Yo las llamé, ¿dónde está George? ¿Quién tiene gripa? Y me llenó una encuesta. Entonces empecemos por el principio. ¿Dónde está George? En esta parte les voy a contar la historia de cómo un hobby bastante tonto ayudó a que los investigadores hicieran el primer modelo de la movilidad humana. Entonces aquí tenemos un billete de un dólar. Los billetes, cada billete, los de dólar y los de peso y cualquiera, están únicamente marcados por un número de serie. O sea, cada billete tiene un número de serie que lo identifica. Entonces alguien en Estados Unidos pensó que sería un hobby muy interesante si usted pudiera decir, ok, yo tengo un billete de un dólar, que es del año tal. Tiene este número de serie y está en tal momento en este código postal. O sea, darle ubicación exacta. Entonces usted tiene su billete, va a la página y pone esa información. Marca el billete y se lo gasta. Entonces yo le pago a él con mi billete de un dólar. Él puede que vea la marca, puede que no. Y él coge la marca y hace lo mismo. Y entonces lo que al final con este hobby que este señor se inventó, pues lo que se consigue es que usted puede mirar cómo se mueven los billetes. Yo no sé a la gente por qué le gusta eso. Yo no sé a la gente por qué cogería un billete y lo metería en esa máquina. Pero hay 200 millones de billetes indexados en Where is George. O sea, son 200 millones de veces que alguien se sentó a hacer esto. ¿Y qué información no tiene usted cuando coge este billete? Pues tiene información, por ejemplo, como esta. Este billete salió por aquí del pueblo perdido en la mitad de Estados Unidos. Hizo unos pasitos pequeños, saltó aquí. Hizo un salto más pequeño, unos pasitos y así. Usted puede ver que este billete ha viajado casi 2.000 kilómetros desde la primera vez que lo metieron al sistema. Esto lo hizo en un año y 200 días. Se mueve 3.7 kilómetros por día y ahora está a 540 kilómetros de su orilla. Listo. Eso es lo que la página le dice a usted. Pero entonces, esto es para un billete. Pero ellos tienen la información de 200 millones de billetes. Es un montón, un montón, un montón de información. Entonces un señor que se llama Flugman, cogió una parte de sus billetes, básicamente la parte de los billetes que tienen más de una entrada, que es la parte interesante porque muchos billetes entran una vez y nadie los vuelve a meter al sistema. Y modeló cómo se mueven los billetes. ¿Qué significa modelar? Él buscó una función matemática que describiera la probabilidad de encontrar el billete en otra parte del país, dado el punto donde salió. Entonces él encontró, por ejemplo, que si usted se gasta el billete en Nueva York, hay una serie de ciudades a las que es más probable que el billete vaya a ir después. Y cosas así. Y el modelo que encontró es algo que se llama, es como, básicamente el billete está aquí, y el siguiente paso que va a dar el billete lo escoge totalmente aleatorio. Es totalmente aleatorio. Y la probabilidad de que este paso sea chiquito es muy grande. Pero la probabilidad de que el paso sea muy muy largo no es cero. Eso quiere decir que el billete se está moviendo como aleatoriamente en un área pequeña y de cuando en cuanto él salta al otro lado de Estados Unidos y se mueve otra vez poquito y así. Y para mí lo que es maravilloso, tal vez a ustedes no les parezca tanto, es que ellos tienen una ecuación. Hay una ecuación matemática que dice, si yo tengo este billete en este momento, en esta parte de Estados Unidos, esta es la probabilidad que llegue a Disney World mañana. Y es una cosa maravillosa. Hay una ecuación matemática que describe cómo viajan los billetes que tienen ustedes ahora mismo en el bolsillo. Y a mí eso me parece increíble. La propuesta de Brookman, Brookman pensó, ok, yo voy y llevo el billete y pago aquí. Entonces ahí también debe estar la información de cómo yo me muevo. Y esta fue, esto es un artículo desde el 2006, uno de los primeros intentos por hacer un modelo de cómo se mueven las personas. Y todo el mundo estaba increíblemente excitado porque esta era como la primera vez que habían tantos datos que se podían analizar y que había un modelo. El problema es que con esta expresión se predice que si usted tiene un billete aquí y se lo gasta, ese billete nunca volverá a su bolsillo. O sea, la probabilidad de que el billete vuelva al origen, a de donde partió, es cero. Y está claro que para nosotros esa ley no aplica, porque usted sale por la mañana de su casa, pero usted vuelve por la noche a su casa. Y claro que no aplica porque este es un modelo que describe billetes y no describe personas. Entonces hay un profesor muy famoso que se llama Albert Laszlo Barabas que estaba contando esta historia en una conferencia. Y él dijo, ah, miren, tenemos este modelo, estos datos son los que tenemos. Es muy básico porque describe billetes y no gente, pero bueno, es lo mejor que tenemos al momento. Cuando él terminó la conferencia, la gente hizo preguntas, después vino alguien y se le acercó. Y le dijo, vea, yo trabajo por una compañía de celulares y yo le puedo dar a usted la posición de un millón de usuarios en los últimos seis meses. Entonces, yo me imagino que a ese hombre se le paró el corazón en ese momento y ahí desarrollaron una teoría mucho más refinada. Entonces, aquí les voy a mostrar la trayectoria que ellos sacaron de uno de sus usuarios. Estos punticos verdes son las antenas. Entonces, nosotros sabemos que para poder hablar por celular tenemos que estar en cobertura. ¿Y qué significa en cobertura? Tenemos que estar en el área de una de estas antenas. Entonces, cuando usted llama, la antena o sabe. Ah, usted está en esa área. Estas cositas amarillas son las llamadas que esta persona hizo. Y las rayas rojas son las trayectorias. Estos tres puntos azules es porque esta persona, en estos punticos amarillos, estuvo entre cero y veinte veces en esos seis meses. Pero estos punticos azules es porque estuvo muchísimas más veces. En estos dos puntos estuvo hasta cien veces. Entonces, básicamente, lo que ellos tienen es el modelo completo de cómo se movió, dónde estuvo y cuántas veces estuvo. Y no lo tienen para un solo usuario, sino que lo tienen para muchos. Aquí vemos, estos son sesenta usuarios. Cada rayita representa un usuario. La cosa que es interesante ahí es que a pesar de que todas las trayectorias parecen tan distintas, la única diferencia fundamental es la escala. Hay gente que se mueve al día 16 kilómetros. En los seis meses se mueve en un área de 16 por 16 kilómetros. Hay gente que se mueve en un área de 200 por 200 en esos seis meses. Y en verdad, cuando ellos metieron todos estos datos y realizaron el modelo, lo que encontraron fue que cada individuo está caracterizado por una distancia media que recorre. ¿Cuánto es el promedio que recorre en esos seis meses? Y por un número de puntos que visita regularmente. Por ejemplo, hay gente que visita la casa y el trabajo. Hay gente que visita el trabajo en la casa de la novia y cosas así. Por lo demás, todas las trayectorias son muy similares. Y de hecho pudieron hacer este mapa, que es el mapa de la distribución de probabilidades de encontrar a alguien. Y para todos los usuarios es bastante parecido. O sea, la mayor probabilidad es estar en esta área pequeñita. Usted también se mueve usualmente en un área un poquito más grande y tiene esta forma. Esto significa que es menos y menos probable. La única diferencia entre ustedes y la persona que está sentada al lado de usted es el tamaño de este mapa. Hay gente para la que eso son 3 kilómetros, hay gente para la que eso son 100, hay gente para la que eso son 1000 y así. Entonces es maravilloso. Ellos encontraron cómo nos movemos. Ahora vamos a hablar de... Voy a cambiar un poquito de tema en la segunda parte y les voy a contar cómo, ahora sí, lo que ustedes busquen en Google dice mucho sobre ustedes. Hay una aplicación de Google que se llama Google Trends. Trends es como tendencia. Y básicamente en Google Trends ustedes pueden buscar cuán popular es una búsqueda. Entonces, por ejemplo, si yo pongo en Google Trends, flu, que es gripa, él me dice, respecto al número total de búsquedas que hubo en Google, ¿cuántas fueron la palabra gripa? Entonces ustedes ven aquí desde el 2004, por aquí en invierno un poquito, en invierno un poquito, y aquí un salto loco. Eso fue la... la piedra porcina. Yo no sé cómo... ¿Gripean? Exacto, es el mismo. Y entonces aquí, flum, un salto. Y bueno, vuelve a salir aquí. Hay varios episodios. Y ellos pueden ver cómo estas cosas se incrementaron. También pueden ver en qué regiones es más popular, en qué ciudades es más popular y en qué lenguajes. Entonces, básicamente, lo que ellos hicieron fue coger esa información y cruzarla con la información de los médicos. ¿Cuánta gente visitó al médico presentando síntomas de gripa? Y encontraron que, si en Estados Unidos, de repente en una región, alguien empieza a buscar cosas como complicaciones de la gripa, remedios para la gripa, síntomas, la duración, síntomas de complicaciones, antibióticos, remedios, cosas así. Serían una lista de una serie de términos que cada vez que esos términos se empiezan a buscar masivamente en Google, la gente empieza a ir masivamente al médico por esos síntomas. Y tiene sentido, porque yo no soy la única loca que busca en Google cuando le duele algo. Entonces, la gente básicamente está manifestando que está enferma. Aquí hay una gráfica que es muy bonita que va del 2004 al 2009. Esta línea amarilla que ven al fondo, son el número de casos reportados por el Servicio de Salud de Estados Unidos de gente yendo al médico. Entonces, miren, aquí va la línea amarilla, ¿no? Yendo al médico con los síntomas de gripe. Y la línea azul es lo que Google estaba esperando, el número de personas que Google estaba esperando, que Google predijo, que visitarían al médico con esos síntomas. La cosa que es interesante aquí es que estos datos, ¿cómo se recogen esos datos? Pues, la organización encargada de la salud tiene que recoger los datos que los hospitales le dan, los médicos reportan a los hospitales y así. Entonces, los datos que la organización de salud puede revelar, los revela siempre dos semanas después. O sea, los datos de hoy aparecen dos semanas después. Los datos como de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud va a decir, hace dos semanas tanta gente tenía gripe. Pero Google le puede decir, hoy hay tanta gente buscando cosas relacionadas con la gripe. La diferencia entre... Aquí quedamos la otra diapositiva. La diferencia entre esta aplicación de los datos que mostré ahora con Google y lo que habíamos visto antes es que los datos de Where is George son públicos. Y los datos de Google, lo que usted busca en Google le pertenece a Google. Entonces, de hecho, estas personas que... Lo siento. Vamos uno más atrás. Bueno. Las personas que reportaron esto son empleados de Google. Y esa información le pertenece a Google. Pero hay un poquito de esperanza en usar datos abiertos como los datos en Twitter. Cuando usted pone algo en Twitter, eso está público. Entonces, lo que hicieron estas personas, Michael Paul, Andrés León y otros, fue que cogieron todos los tweets de Estados Unidos en un periodo, buscaron qué términos estaban correlacionados al aumento de visitas al médico, en este caso, por alergias. Entonces, es muy interesante porque se dieron cuenta, en esta zona azul oscura, al mismo tiempo que se levantan las visitas, que se incrementan las visitas al médico por alergias, tenemos que la gente pone en Twitter cosas relacionadas al polen, a estas medicinas, a la primavera, a los árboles, a las flores. Entonces, cuando la gente empieza a tuitear masivamente, incluyendo estos términos, el Departamento de Salud de Estados Unidos sabe que en esas áreas se va a incrementar el número de visitas al médico de gente con determinados síntomas. Y bueno, ¿qué tiene de maravilloso esto? ¿Qué podemos hacer si cruzamos la información que obtenemos con Where is George? con la información que tenemos con este tipo de aplicaciones? Usted sabe, en tiempo real dónde está surgiendo una enfermedad y sabe también cómo se está moviendo la gente. Entonces, cruzando este tipo de informaciones uno puede predecir cómo se van a regar las epidemias, por ejemplo, o cómo una enfermedad se va a contagiar en la población. Y con esto llego a la última parte. los dos últimos ejemplos fueron de cosas que ya están hechas. O sea, la gente ya las hizo, ya los resultados salieron, son investigaciones que se hicieron de alguna manera con datos que se tomaron para otra cosa y ellos tomaron la oportunidad de hacer una pregunta que ellos tenían y pudieron conseguir los datos. esta última es una es un experimento que se está haciendo ahora mismo y que si quieren ustedes pueden participar. Empezó el 2 de octubre y es como es como una encuesta. Pero no como una de esas encuestas aburridas del colegio sino que claro, es una encuesta que se está haciendo a un nivel mundial y que usa la tecnología y todo. y ellos esperan tener un millón de personas, un millón de personas respondiéndoles la encuesta. Se llama The Human Face of Big Data y ellos son muy humildes, los creadores de esta aplicación y dicen que lo que quieren es medir el mundo. Ellos van a medir el mundo entre el primero de octubre y el, creo que es el 10 de diciembre. ¿Y cómo funciona? Usted la rescate en su teléfono usted llena la encuesta y lo que usted gana es que usted puede comparar sus respuestas con las del otro millón de personas en cualquier parte del mundo que le han respondido. Al final no es sino una encuesta pero claro, como es una aplicación para el teléfono y todo eso le da como y la gente lo está haciendo. Lo primero que ustedes tienen que hacer es bajarlo, se puede bajar para el iPhone o para Android y ellos son muy inteligentes porque ¿por qué lo hicieron solo con teléfonos y no con por ejemplo ordenadores, computadores? Pues porque si un teléfono celular normal sabe usted en qué área está estos teléfonos que tienen GPS sabe usted dónde está en un rango de dos o tres metros. O sea, la forma de trackear la posición es mucho más precisa. Ellos también pueden acceder a la información de cuántos contactos tienen ustedes, qué música les gusta, cuán frecuentemente usan el teléfono, cuándo descargan aplicaciones, qué versión tienen, cuánto se gastan en la cuenta y cosas así. O sea, que aparte de los datos de la encuesta, ellos están adquiriendo un montón, un montón loco de muchos más datos. Entonces, después de bajarla, uno tiene que responder 51 preguntas que están divididas en seis categorías y lo impresionante es el tipo de preguntas. Las categorías son demografía, que es básicamente cuántos años tiene usted, cuántos amigos tienen el teléfono, el género y cosas así. En información personal, ellos le preguntan en verdad información personal, como, no sé, qué cree usted que pasa después de la muerte. Cosas así que son bastante personales. En familia le preguntan cosas del tipo usted se parece más a su mamá, a su papá, a ninguno, sus papás fueron muy severos, muy estrictos o no, usted cree que los niños deben ser obedientes o deben ser libres. También hay una parte que es acerca de confianza y qué tan seguro se siente usted en su barrio, en su ciudad, en su casa. Dormir y soñar es acerca de, por ejemplo, cómo se despierta por la mañana, usa un gallo, usa un despertador y cosas así. Y qué tipo de sueños y pesadillas tiene. Y sexo y pareja pregunta cosas como, ¿se casaría usted con alguien que no puede tener hijos? O, ¿cree que, a qué edad se casó? Entonces, es decir, la cantidad de información que ellos están obteniendo con esas 51 preguntas es muy, muy loca. Es una vasta cantidad de información. Y a diferencia con las otras aplicaciones, ellos están preguntando directamente. Y yo pensé, bueno, al fin y al cabo es una encuesta y no va a ser tan popular. Pero ahora mismo, esta tarde, antes de salir para acá, revisé y ya han respondido 2.700.000 preguntas. Y eso empezó el primero de octubre. Entonces, se imaginan, o sea, es una cantidad muy, muy loca de preguntas. ¿Y qué gana el usuario? Pues el usuario gana casi nada. Porque lo que usted puede ver es comparar las preguntas, sus respuestas con las de los otros usuarios. Entonces, por ejemplo, la pregunta piensa que es aceptable que una persona casada tenga una aventura. Usted responde sí y no. y puede comparar qué respondió la otra gente. Por ejemplo, de los hombres participantes, 76% piensan que no, mientras mujeres participantes, 87%. Entonces, lo que gana usted al final, llenando esta encuesta, es poderse comparar con el resto de personas que lo están haciendo. La pregunta es, la pregunta del millón es, ¿qué van a hacer ellos con esos datos? ¿Por qué? En comparación a lo que vimos antes, nosotros ya vimos los resultados de las investigaciones. Con estos datos, ahora mismo, no está claro qué van a hacer. Lo que la página de internet dice es que van a sacar un libro y lo que ellos pretenden es como tomar una foto o conseguir una cantidad de información en un periodo definido de tiempo de cómo es la gente. Al menos, de cómo es la gente que tiene smartphones. Y se dice que van a donar los datos a un museo o que van a hacer cosas así, pero no es claro. Incluso cuando no es clave ellos qué van a hacer con esos datos, la gente masivamente está bajando la aplicación y la gente masivamente está respondiendo las preguntas. Eso es, a mí me parece bastante impresionante. Entonces, para concluir, porque esos eran los tres ejemplos que quería mostrar, les quiero leer una cita de la persona que les mencioné antes. Él es Alberto Barabasi es básicamente uno de los pioneros en la teoría de redes y una de las personas que más escriben divulgación acerca de eso. Y él escribió que nuestra desnudez de cara a las nuevas tecnologías que son cada vez más penetrantes y cada vez más penetrantes en la vida, eso ha creado un laboratorio inmenso de investigación. Es tan complejo y tan grande que la ciencia nunca, nunca, nunca se había encontrado con nada como eso hasta ahora. Y bueno, con eso quería concluir la charla, espero que les haya gustado. Preguntas, comentarios, quejas. Pues yo creo que por ejemplo lo que está mostrando la gráfica de cómo nos movemos es que no somos tan especiales, no. Que al final cada uno independiente de las decisiones que tome va a seguir un patrón que más o menos es bien definido. Entonces la psicología estadística pues yo creo que es posible. Bueno, eso que decís, pues como que de pronto esa gráfica de cómo nos movemos y que lo que vas a decir como que no somos tan especiales, mira que lo que nos mostraba de las tortugas ahorita nos decías como bueno, entonces los biologos usan estos dispositivos para empezar pues como establecer los comportamientos de los animales, no sé qué, etc, etc, etc. Y eso, o sea, nosotros podríamos hacer como un comparativo de las, de algunos tipos de comportamientos humanos con los de los animales en ese sentido. ¿sabes qué es lo bonito? Lo bonito es que ahora mismo tenemos muchísimos más datos sobre los humanos que sobre las tortugas de carne. Ok. O sea, el nivel de datos que tenemos ya es sobrepaso a lo que ellos, a lo que ellos pueden medir. Y hay una cosa que a mí me parece bonita y que quería incluir y al final no le incluí y es que hace un año sacaron un artículo en el que mostraban que cuando a un animal le ponen un dispositivo de esos tiene menos probabilidades de reproducirse está más solo y muere más joven. Entonces la pregunta es ¿qué nos va a pasar a nosotros ahora que estamos siendo medidos todo el tiempo? ¿Pero cómo puede mejorar el comportamiento de un animal que están mediendo por lo que no miden si el que no miden No, porque por medir me refiero a ponerle una de estas cosas grandes y masivas. Ese artículo se refería específicamente a los a los pingüinos entonces a los pingüinos les ponían una cosa en el ala pero ya con las cosas tecnológicas que tienen ellos los pueden rastrear sin ponerlas físicamente en ninguna cosa y se dieron cuenta que a los que les ponían la cosa en el ala pues si lo que dije antes se reproducían menos morían más jóvenes tenían menos amigos pues si claro un pingüino ahí con una cosa claro son patitospeos.com exacto pero acá en el streaming preguntan ajá dice Bernal existen muchas personas muy precavidas con el compartir estos datos ¿es usted tan cautelosa o entrega su información así tranquila? no pues yo les acabo yo les mostré al principio principio es que no hay forma en esta es que esta es solamente una sección de todos los datos que yo estoy dando en internet todo el tiempo y ustedes pueden ser muy precavidos pueden navegar de incógnito pero si llaman por teléfono Tigo sabe donde están y claro no es tampoco para ser paranoicos Tigo no sabe su nombre ni el nombre de su mamá pero él sabe que el usuario tal 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 está en este momento en tal parte y en tal otra ¿Usted cree que en algún momento esta información tenga un precio caro para nuestras vidas? en términos de costos por ejemplo Google no vende esa información o sea hablando en plata Google no vende esa información y costo para nuestras vidas no sé a qué se refiere vos tampoco porque se me dice ¿no es cierto? pero yo creo que bueno en términos de de cuánto puede valer por ejemplo la información que esta empresa de teléfonos le dio a Albert Laszlo Borebasi para que hiciera esa información no tiene precios esa nadie se la va a vender yo creo que ese precio se refiere como a consecuencias a consecuencias pues la respuesta es la que la que di ahora de los pingüinos nosotros nosotros todavía no sabemos qué va a pasar con nosotros cuando somos medidos constantemente si tú quisieras analizar esa información de dónde las sacarías en tu caso y otra compañía propia Gambo o Coca-Cola o yo no sé cuál de dónde las sacarías bueno a mí me impresiona una cosa una cosa mucho cuando vengo a Medellín y es que yo voy mucho al éxito siempre que vengo a Medellín voy como mil veces al éxito entonces en el éxito usted llega a pagar y le pregunta tiene los puntos entonces uno da la cédula y yo sabe su nombre entonces no sé si se responde tu pregunta el éxito sabe vos qué compras no pero hablando de información que puede que puede estar en internet o en o en las o en las telefónicas oh bueno depende hay varios tipos de cosas por ejemplo hay troyanos que recolectan información en tu computador y la venden en el mercado negro pero esta común que tú estás hablando esta común por ejemplo lo de twitter lo de twitter eso se puede usted puede programar un robot que baje todo lo que toda la gente que está geográficamente en Medellín a twitter hoy eso porque lo de twitter es público todos los otros son compañías cerradas que guardan su información entonces no sé en términos de compañías cuánto pueda valer venderse esa información en términos de grupos de investigación de universidades conseguir esa información es casi imposible porque esa información no no es disponible esa información es parte por ejemplo parte del valor agregado que tiene google es su poder sobre esa información hay un par de videotos por ahí que pueden dar luces sobre cómo se podría usar esa información uno es que salió hace ya varios años se llama prometeos y habla sobre las posibilidades de cumplir a google con toda la información que maneja y la creación de google grid con toda esa información y la función con amazon son especulaciones y otro no recuerdo cómo se llama es un montaje que hicieron ya están en una ciudad francesa y convocan a cualquier persona en la calle y le dicen vamos a hacer un programa de televisión nuevo con un adivino entonces lo llevan a una carpeta y el adivino está ahí no sé qué le hace toda la la pantomima del asunto y le empieza a adivinar datos ah usted vive en tal parte su mejor amigo no sé qué su cuenta bancaria tal cosa la está vendiendo el carro la casa tal 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 cuando ya la persona está como es imposible que adivine tanta información llegan y tan y le bajan un telón y hay un poco de gente detrás del telón buscando la info en el facebook en el twitter en todas las las comunidades donde participamos a la gente en línea entonces el directo lo único que dices es como hay mucho cuidado con la información que da pública en línea es que no pasa en manejar la información en línea entonces publica todo yo la verdad no soy tan paranoica porque yo no me siento particularmente especial y google tiene millones de clientes entonces si ellos pueden hacer datos estadísticos y pueden y amazon me trata de vender las cosas que me gusta y todo esto pero eso son robots al fin y al cabo yo creo que a nivel individual es muy difícil que de esa vasta cantidad de información saquen información particularmente pertinente pues claro si vos vas a mi facebook si pero vos ya tienes que saber quien soy yo y ya es como un nivel más al nivel de las compañías yo creo que es más difícil a menos que vos seas una persona de alto perfil o algo así pero de una forma así que no sigan con eso porque las compañías bueno no le dicen nada no sé yo quiero saber qué información es claro pero si puede decir algo yo quiero saber cuántas personas acesen para buscar mi o para para claro que sí pero yo le decía que yo no me siento tan paranoica como que una compañía en especial esté mirándome a mí no lo siento nos están mirando a todos o sea que no hay problema eso es totalmente una pregunta vos sos con el proyecto de quantify ser y como que de pronto antes de los datos de detectar datos ya desde el video bueno a mí con el quantify sabes pues a mí me gusta contar una historia hay un artista de Estados Unidos él es musulmán y él viaja muchas exposiciones y entonces él viaja mucho por el mundo y el FBI tiene como un récord de la gente peligrosa viaja a estos lugares y él es tan de malas que él viaja a sus lugares pero por otros motivos entonces el FBI lo empezó a seguir todo el tiempo y él estaba harto pues de que el FBI lo estuviera siguiendo todo el tiempo cada que entraba a Estados Unidos era un problema no sé qué y él decidió como una performance artística colgarse una cámara y grabar todo lo que hace todo el tiempo y todo el tiempo es todo el tiempo y él decía si el FBI va a tener los datos sobre mí pues que los tenga cualquiera que los quiera tener y con eso de alguna manera él le quita el valor de los datos que el FBI estaba consiguiendo sobre él de ahí a que yo me ponga a guardar la información yo soy muy pereza y muy desordenada para eso entonces yo yo la verdad no lo haría para mí eso está al mismo nivel de la gente que mete los billetes en where is yours pues yo sí tengo tiempo libre pero no tanto en Alemania hay mucha gente que yo tengo varios amigos alemanes que por ejemplo no usan Gmail si no usan servicios de email que son muchísimo más menos invasivos y hay gente que no usa Google y hay todos conocemos un amigo que se niega a usar Facebook yo creo que la gente la gente sí hay mucha gente que tiene una reacción a lo que está pasando pero como yo te decía yo todavía no soy muy paranoica al respecto yo no lo haría a mí a mí Google me responde las preguntas que quiero y Amazon me muestra los libros que son interesantes para mí basados en las compras previas entonces para mí de alguna manera eso es un valor agregado al servicio que ellos prestan bueno gracias muchas gracias ¡Feliz! 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 ¡Feliz!